Hola chicos, el día de hoy aprenderemos sobre las manifestaciones culturales del virreinato. En esta sesión aprenderemos a identificar cambios y permanencias con relación a las manifestaciones culturales en el virreinato peruano. ¿Sabías que la ocupación española en el Perú dejó una serie de características culturales que se amoldaron al contexto social del Perú durante los siglos XVI y XIX? Estas características eran cuestiones culturales, es decir, eran puntos como la arquitectura, el arte y algunas tradiciones sociales. El estilo colonial es una mezcla de las culturas indígenas y la española que llegó a colonizar Latinoamérica. Hablemos un poco primero sobre la arquitectura. Esta combinación de estilos ideológicos, sociales, culturales, religiosos, constructivos y decorativos, impactó fuertemente en el desarrollo de la nueva cultura. Además, este nuevo estilo se vio influenciado por el clima, las costumbres y los materiales de cada región. La influencia que se produjo al colonizar España a los pueblos americanos no sólo se ve reflejada en la construcción arquitectónica o en el diseño de muebles. Los textiles, la ornamentación, los colores, las tallas de madera, son elementos que participan activamente en el estilo colonial. Es importante tomar en cuenta que el estilo que traían los españoles desde Europa ya tenía una fuerte influencia de los pueblos árabes que se habían asentado en la península mucho tiempo atrás. Esta mezcla de culturas de varias partes del mundo logró una fusión que sobrevive y gusta mucho hasta nuestros días. Estilos arquitectónicos. En esa época se desarrollaron principalmente tres estilos. Uno, el renacentista. Utilizó los elementos griegos, árabes y romanos. También se le denomina plateresco por el empleo de adornos y filigranas. Un ejemplo es el frontis de la Catedral de Lima. Dos, el barroco, de recargada ornamentación o adornos. A este estilo pertenecen dos subclases. El churrigueresco, quien posee un exceso en la ornamentación. Destaca la columna salomónica, que parece una trenza retorcida con adornos de ángeles, flores y frutos, etcétera. Podemos observar este estilo en el convento de Nuestra Señora de la Merced, en Lima. Y también está dentro del barroco el rococó, que se caracteriza por la disminución de los adornos en la ornamentación de las columnas. Podemos ver este estilo en el Paseo de Aguas del Rimac. Por último, el estilo neoclásico. Hay una tendencia hacia el retorno de los estilos clásicos. Es una vuelta a la simplicidad que se plasma en líneas limpias y elegantes. Grandes edificios, enormes columnas y proporciones perfectas. Lo podemos observar en esta imagen en la Basílica de San Pedro, en Lima. Si bien la arquitectura colonial peruana nació a partir de modelos peninsulares y europeos, con el devenir de los años, logró afirmarse como una arquitectura con personalidad propia, única en América. Veamos un video sobre el barroco andino. Durante el siglo XVII y siglo XVIII en Europa salió un movimiento artístico realmente notorio. El barroco andino fue el barroco andino. Por los españoles llegó este barroco a la América y tomó ciertas características particulares, diferentes, sobre todo en el virreinato del Perú. Se llamó el barroco andino. Hoy vamos a hacer una ruta un poco diferente aquí en el Cusco. Una ruta que quizás no mucha gente la toma. Es una ruta hacia el sur, la ruta del barroco andino. Llegando nos encontramos con una feria. La iglesia que nos muestra una capilla abierta en su fachada fue hecha en 1610 en el viejo pueblo de Antahuayla, La Chica. Parece un retablo de esos andinos y a la vez una de esas iglesias renacentistas del viejo cristianismo. Todavía faltan unos retoques, sobre todo en el techo. Por eso aún está este andamio. Pero es cuestión de días nada más. Y no nos impide describir lo que es esta joya denominada la Capilla Sixtina Andina. Ya veremos por qué. El retablo mayor es una preciosura dedicada a San Pedro Apóstol. Otro fino y abigarrado trabajo de banistería. A su lado, un artista importante, Luis de Riaño, pintó este San Miguel Arcángel de buena factura. Nos fijamos en el Arco Triunfal, que enterito es una maravilla. Esta Virgen de los Cielos fue recientemente descubierta tras un lienzo instalado ahí. El púlpito tallado nos muestra a los evangelistas. Y a su lado, un retablo del Señor de los Temblores casi esconde pinturas murales con estructuras de yeso mucho más antiguas. Subimos al coro a ver el techo y entendemos por qué se le denomina la Capilla Sixtina. Descubrimos unos órganos viejísimos, uno de ellos pintado por el propio Riaño, y una pared en la que figura el Arcángel Gabriel visitando a la Virgen para anunciarle su casamiento con José. El óculo de Dios es la ventana oval que tiene flamas como el sol. Y ahí está, esa simbiosis que añade lo andino a lo barroco. El sol como divinidad, rodeado de los nombres en latín de Cristo, tomados de un antífona muy antiguo. Veamos la iglesia y escuchemos su canto peculiar antes de irnos. En educación, las primeras letras eran ejercicios de lectura y escritura en castellano, con un tutor particular o en algunos casos en la escuela municipal o conventual. Luego venían los estudios menores, donde los niños aprendían latín, gramática, retórica y dialéctica. De día estudiaban, por la tarde repasaban lo aprendido y preparaban textos. Los mejores eran leídos los sábados en actos públicos, y se pretendía perfeccionar el arte de la oratoria. Por último estaban los estudios mayores. Se estudiaba arte o filosofía aristotélica durante tres años. Concluidos estos, el alumno recibía el grado de bachiller en artes. Tenemos tres tipos de colegios. Los colegios de las órdenes religiosas. En ellos las órdenes religiosas educaban a sus sacerdotes. Se enseñaba latín, artes y teología. Si deseaban obtener el grado de bachiller o doctor en teología, debían dar sus exámenes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los colegios mayores. Eran internados que funcionaban como vivienda para los estudiantes de la Universidad de San Marcos. El Colegio Real de San Felipe y San Marcos. El Colegio San Martín, que estaba regido por los jesuitas. Y el Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo. Eran algunos de estos colegios mayores. Los colegios para curacas. Los miembros de la élite indígena también tuvieron acceso a la educación. Para ellos se crearon dos colegios. El del Cercado o del Príncipe en Lima. Y en el Cusco, el Colegio San Francisco de Borja, que estamos viendo aquí en esta imagen, su foto. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El interés de los conquistadores por fundar una universidad estuvo presente desde el comienzo. Se refiere que Francisco Pizarro designó sitio para fundar dicho centro de estudios en 1535. Es el 12 de mayo de 1551, cuando por cédula emitida en Valladolid y firmada por Carlos V, que se crea la Universidad de la Ciudad de los Reyes. A pedido del dominico Fray Thomas de San Martín. Los únicos cursos que se dictaban eran teología y artes. Posteriormente, se enseñó quechua, aunque también habían primeras letras, como castellano, y estudios menores, como el latín. En la literatura. Un personaje que destacó en literatura fue el Inca Garcilaso de la Vega, que nació en 1539 y murió en 1616. Su nombre, de bautismo, fue Gómez Suárez de Figueroa. Fue un célebre mestizo cusqueño, hijo del capitán Garcilaso de la Vega y de la princesa india Isabel Chumpiocchio. Fue el primer mestizo culto de Latinoamérica. Y escribió el célebre libro Los Comentarios Reales, también La Florida del Inca, y tradujo Los Diálogos de Amor de León el Hebreo. Otro personaje importante en la literatura fue Felipe Guamán Poma de Ayala, quien nació en Cusco en 1534 y murió en Lima en 1615. Él fue un cronista de ascendencia incaica. Se dedicó a recorrer durante varios años todo el virreinato y a escribir su primera nueva crónica y buen gobierno. En esta obra de 1180 páginas, con 397 grabados, se presume que la terminó de escribir en 1615. Muestra la visión indígena del mundo andino y permite reconstruir con mucho detalle aspectos de la sociedad peruana después de la conquista, a la vez que ilustra sobre la historia y genealogía de los incas, contextos en el castellano del siglo XVI y en el quechua general. La obra tenía como destinatario al rey Felipe III y fue enviada a España. En este video vamos a poder observar un poco más sobre la obra de Guamán Poma de Ayala. El antiguo territorio conquistado por los incas, el Tahuantinsulio, resultó una exitosa etapa de unificación. El juraca, o sea el jefe regional del imperio inca, tenía tres misiones. Era hacer cultivar las tierras del sol y del inca, tener las colcas o almacenes siempre llenos de reservas de chuño, charqui, etc. para las épocas de emergencia. Y tercero, no abusar de la población. Esta es una manera de pensar muy distinta. A partir del agua, ellos empiezan a construir esta agricultura que va estructurando el paisaje que vemos hoy día. Van construyendo grandes reservorios de agua, lagunas, canales, estanques. Y en épocas de inundación, estos canales son aprovechados por la migración. En el aspecto de la música. En la época virreinal, el territorio peruano recibe la influencia de la música europea y posteriormente afroperuana. El virrey, conde de Lemos, trajo desde España al compositor Tomás de Torrejón y Velasco, quien estando en la ciudad de los reyes, estrenó la púrpura de la rosa. Esta obra, orquestada, luego recorrería el Cusco, Charcas y Guatemala. Usaron gran cantidad de instrumentos como las zampoñas, clarines, guitarras y quijadas. Destaca también en Cusco la pieza musical Hanampacha, obra de Juan Pérez Bocanegra, con letra en quechua. Su partitura fue publicada en Lima en 1631. Hanampacha es la primera obra coral de América. San Juan Pérez Bocanegra, con letra en la ciudad de San Juan Pérez Bocanegra, con letra en la ciudad de San Juan Pérez Bocanegra. San Juan Pérez Bocanegra, con letra en la ciudad de San Juan Pérez Bocanegra, con letra en la ciudad de San Juan Pérez Bocanegra. San Juan Pérez Bocanegra, con letra en la ciudad de San Juan Pérez Bocanegra. San Juan Pérez Bocanegra, con letra en la ciudad de San Juan Pérez Bocanegra. San Juan Pérez Bocanegra, con letra en la ciudad de San Juan Pérez Bocanegra. San Juan Pérez Bocanegra, con letra en la ciudad de San Juan Pérez Bocanegra. San Juan Pérez Bocanegra, con letra en la ciudad de San Juan Pérez Bocanegra. San Juan Pérez Bocanegra, con letra en la ciudad de San Juan Pérez Bocanegra. San Juan Pérez Bocanegra, con letra en la ciudad de San Juan Pérez Bocanegra. San Juan Pérez Bocanegra, con letra en la ciudad de San Juan Pérez Bocanegra. La danza En cuanto a la danza, durante la colonia se distinguen dos periodos según las dinastías reinantes en la metrópoli. El primero de influencia de la casa de Austria en los siglos XVI y XVII y el segundo de influencia borbónica entre los siglos XVIII y XIX. En la primera ingresan la música flamenca, italiana y alemana, mientras que en la segunda ingresan los modelos franceses. Luego se inicia una evolución de la música criolla todavía primitiva y los ritmos africanos. Veamos un video sobre ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los pregoneros ¡Suscríbete al canal! 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 Fernando Vitti. Con él llegaron Mateo Pérez de Alesio y Angelino Medoro. Aquí podemos apreciar una pintura de Bernardo Vitti, La Virgen María y el niño jugando con un pajarito, obra de 1585 en Cusco. En este siglo la proliferación de artistas españoles propició la apertura de varios talleres no sólo en Lima sino también en las principales ciudades del virreinato peruano. Estos talleres tuvieron en Surbarán, artista español que nació en 1598 y murió en 1664, uno de sus principales referentes. Muchos de sus cuadros fueron copiados y algunas de sus obras llegaron al Perú y fueron motivo de orgullo y satisfacción para la orden religiosa que lo había encargado. Aquí podemos observar la imagen de San Francisco arrodillado con una calavera en sus manos, obra realizada por Francisco de Surbarán en 1658. Cusco fue durante el siglo XVII uno de los referentes pictóricos más importantes del virreinato peruano. La presencia de Bernardo Vitti en el Cusco tuvo un gran impacto en la plástica cusqueña. Uno de ellos fue Diego Quispetito, pintor que se inspiró en los cuadros flamencos naturalistas, y de los que tomó el paisaje para recrearlo con motivos andinos. Aquí podemos ver una espectacular obra de Quispetito de 1627, la Virgen del Carmen salvando a las almas del purgatorio. Ahora veamos un poco sobre la escuela cusqueña. Al igual que en otros aspectos de la relación y el intercambio entre las culturas, el arte se ha visto enriquecido, readaptado e interpretado a todo lo largo y ancho de nuestro continente, con este choque de culturas entre lo occidental y lo indígena o mestizo. Este es el caso de la bien conocida Escuela Cusqueña, o Escuela Colonial del Cusco. La ciudad de Cusco se encuentra en el Perú, en la zona occidental del Valle del Río Guatanay, ocupando el 5.9 por ciento del territorio peruano. El Cusco está ubicado a unos 3.350 metros sobre el nivel del mar, y es considerada una de las ciudades más altas del mundo. Hacia 1560, se comienzan las obras de la Catedral del Cusco. Esta catedral, sin duda, uno de los monumentos coloniales más importantes de América, dio origen a todo un movimiento cultural que más tarde se conoció como la Escuela Cusqueña. En este movimiento, se trajeron estilos y escuelas de Europa, que fueron enseñadas a los descendientes de los incas. Los que pincel o rubia en mano, los plasmaron, no sin antes traducir y materializar todo su universo de creos a través de las obras y el estilo de conocidos artistas europeos. Hasta el punto de consolidarse con el tiempo en un estilo con características propias. La influencia y el esplendor de la Escuela Cusqueña fue tal que se comenzaron a encargar obras masivamente. Lo que generó una producción en serie de las mismas y una exportación que llegó a lugares lejanos, como es el caso de Pacheco y Zapata, incluyendo casi todo el arte colonial desde México hasta Chile. Ahora te toca a ti. Abre el archivo de Word Virreinato Manifestaciones Culturales. Completa la ficha en el mismo archivo siguiendo las indicaciones. Por último, guarda tu archivo de la siguiente forma. Apellido, coma, nombre, todo con mayúscula, guión, vc, que es de Virreinato, cultura. Lo harás excelente.